...que se lanza de la borda, en lesión de Treza, escapó bastante bien. Ay, tuvo que pasar la pelota, después remató, se va cruzando, coge los pelotas al Aguol. Aguol que va a toda la borda para Nacional, Carlos. Le pasa lo mismo a Treza, ¿no? Se repite, arranca Bárbaro, pero no termina la pelota. Aguol de la borda, la borda, en lesión del color de Bargesio, gira, toca. Bastante bien Bargesio esta vez, de Bargesio para Amaral. Protege la pelota, Amaral para Cogo, se viene Cogo, levanta centro, rebotó la pelota, la va sacando el marcador. Arroja la pelota, la dice al córner, córner, junto a Roberto Fernández. Córner que va a tomar neve, se vienen por el primer tanto anoche los tricolores, se vienen. Electro 5 Esquinas, la tienda de electrodomésticos más completa del Uruguay. Seguinos en nuestras redes, Electro 5 Esquinas de Pando, 2, 292, 47, 80. Hay 6, 7, jugador Nacional, mandó Jordano a 7 arriba. Córner que levanta neve, se cerró, va a la borda, ¡gol! ¡Gol! El de Nacional, la borda, un cabezazo bárbaro. Cómo saltó la borda entre compañeros y los defensas, Coelho y Ángel Rodríguez. Ganó por 20 centímetros por menos, al jugador más cercano, como colgado del cielo. Cabecea la borda, 11 minutos. No estaba fácil el segundo tiempo operacional, que había jugado mucho mejor la primera parte. Levanta neve, un jugador que ha sido protagónico hoy. Bonito centro y la borda que cabecea y golea. Pasó a ganar Nacional. Todo lo dinámico que había sido Fénix en este arranque del segundo tiempo, lo fue de pasivo en la pelota quieta que termina abriendo el partido. Totalmente justificado, porque en la parte inicial, está dicho en Oriental, había sido claramente superior el equipo local. De Amores, la explicación para que no hubiese goles, la borda en lo alto. Gana el equipo de Giordano y está bien, aquí en el Parque Central. Habitaba, hacemos la vida más fácil.